Perdidos por el ciclismo Hola muy buenas que tal, si creíais que lo habéis visto todo en el ciclismo, esperad a ver estas imágenes unas imágenes de auténtica vergüenza, en la que muestran a varios ciclistas que tuvieron que ser descalificados por hacer trampas ocurrió en la etapa del estelvio que finalmente fue conquistada por Johansen Stoutmitted del Jumbo Visma el noruego mostró su calidad en una jornada lo más polémica la sorpresa llegó a última hora de la tarde, cuando la organización hizo un comunicado descalificando a 24 corredores y 4 directores de equipo el motivo, agarrarse los coches de equipo y motos para terminar la última parte del estelvio además de la descalificación, corredores han sido multados con 100 francos suizos y 25 puntos UCI lo mismo para los 4 directores de equipo y lo cierto es que como se aprecia en estas imágenes, la sanción es hasta corta porque es una auténtica vergüenza esa manera tan descarada de irse agarrando que no hace ningún bien para el mundo del ciclismo es una auténtica vergüenza porque no veo ningún tipo de respeto ni para el aficionado ni para los compañeros que han subido legalmente, ni para nadie y esto se supone que son ciclistas que van a ser los ciclistas de la nueva generación y ya empiezan así haciendo trampas en fin no sé más que añadir porque la verdad que me da hasta pena ver estas imágenes como estos, mira estos ahora ven que le están grabando y se sueltan es una vergüenza la verdad mira, siguen ahí agarrándose mira, mira, madre mía que vergüenza que mal esto hace muy mal para el ciclismo la verdad pues bueno esto era lo que os quería contar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo esperemos que sean con imágenes un poco más bonitas hasta luego aquí Gracias.